aquí te cuento por qué cambié mi dyson por una shark bueno primero que todo mi dyson ya no funciona así que dijimos vamos a conseguir una nueva y encontré esta que he visto que tiene muy buenos reviews y decidí comprarla y una de las razones es porque simplemente no me tengo que preocupar de que se muera la batería aparte el precio es muy económico mucho más económico que la dyson y funciona muchísimo mejor especialmente si lo que está recogiendo es cositas más grandes como cereal o diferentes cosas que los niños siempre tiran en el piso aquí está el motor vamos a empezar a ver todas las piezas que tiene esta máquina viene con diferentes funciones y si esta es con el cordón y la verdad antes yo decía no a mí no me gusta con cordón pero les digo que es mucho mejor porque no te tienes que preocupar de la batería bueno y como ven tenemos una ayudante nueva mi bebé hayley apenas tiene nueve meses y se las presento y bueno ahora vamos a seguir viendo lo próximo esto es todo lo que viene extra es para diferentes funciones y me encantó la verdad si ustedes quieren limpiar su hogar y quieren economizar un poco no tienen que gastar mucho dinero en estas máquinas vacas que son de verdad muy caras como ven esta no pasó de 180 dólares mi esposo le gusta mucho ayudarme en la limpieza y también me dijo que es la mejor que él ha tenido hasta ahora de las que de las que son de esta forma absorbe muchísimo miren aquí en 15 segundos la máquina es nueva y miren todo lo que agarró y ven aquí esto es algo grande y lo agarró también si fuera hubiera sido la otra dyson toma más tiempo para que agarre las cosas grandes y muchas veces en realidad no las agarra y te toca recogerlo con la mano ahora la vamos a usar en las escaleras como saben este lugar es el que más se ensucia ya que a veces los niños van sin zapatos afuera y entonces cuando regresan vienen sucios y se ensucia más rápido la carpeta si por mí fuera le pusiera madera pero estamos pensando vender la casa así que no queremos invertir mucho y bueno aquí miren cómo limpia las esquinas y todo esto esta máquina es 10 de 10 súper recomendado coméntame de dónde me estás viendo y si vas a ir a comprarla